No tengas miedo a volar, no tengas miedo a volar, ven conmigo, yo te enseño, no tengas miedo a volar. Si me dejo llevar, soy una descuidada, si cuido los lagos, no sé descuidar. Las vidas se pasan entre disculpas, y cuando quieres darte vuelta, ya me va que disculpas. Y si me apagó, no todo es mental, te deseo tanto que me abriga la zona. La mente es una cárcel, y los carceleros, patrones aprendidos que tenemos que matar. No pude dejar de pensar en esa línea, esa que estábamos a punto de cruzar.